Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, el grupo parlamentario de Nueva Alianza rechazamos todo tipo de violencia además condenamos estos actos de barbarie en contra de cualquier persona hemos escuchado en los medios de comunicación con mucha tristeza lo sucedido en el municipio de Santiago de Justlahuaca, Oaxaca en donde Carlos Martínez Villavicencio precandidato a diputado federal por el sexto distrito electoral por el Partido de la Revolución Democrática de igual forma sus acompañantes Ernesto Fidel López Melio y Bernardo Bautista fueron asesinados el día de ayer dieciocho de febrero enviamos nuestras condolencias y plena solidaridad a las familias y amigos de las víctimas es urgente que el gobierno de Oaxaca investigue y proceda legalmente contra los autores intelectuales y materiales de estos ominosos crímenes no hay razón alguna y mucho menos cargo público que justifique quitar la vida a cualquier persona con mucha decepción podemos darnos cuenta de la violencia constante no solo en Oaxaca sino en todo el país para este 7 de junio del 2015 estarán en disputa un total de 2.159 cargos de elección popular los cuales hay que multiplicar por el número de partidos y después por el número de precandidatos por cada partido eso nos da un número muy elevado de participantes en los comicios este tipo de acontecimientos causan un ambiente electoral de miedo desconfianza pánico ya que los participantes ponen a consideración si vale la pena competir por un cargo público a costa de exponerse a perder la vida es por ello que nuestro grupo parlamentario se suma a la proposición con punto de acuerdo mediante el cual hacemos un llamado a todas las autoridades federales estatales y municipales a garantizar condiciones de paz y seguridad frente al proceso electoral 2015 por su atención muchas gracias es cuanto diputado presidente muchas gracias señora diputada cámaras de diputados sexagésima segunda legislatura la pregunta toda la obra pues es en el tanto de qualidade todo el tiempo Gracias por ver el video